Desde la diócesis de Gregorio de la Ferrer queremos saludarlos de esta manera. Bueno, en primer lugar, feliz Navidad para todos. Un saludo cordial a la comunidad diosesana. Le deseamos un 2017 muy fecundo. Un saludo a todas las familias de nuestra querida diócesis de Gregorio de la Ferrer. Feliz año 2017. Que Jesús, luz del mundo, los guíe, los ilumine en este año nuevo que comienza. Es un año santo, que nos llene de alegría y de paz. Que podamos crecer en el amor, en la paz y en la falta de Dios. Muchas felicidades a toda la familia. Que Jesús y María nos mantenga en sus manos. Feliz año nuevo, que Dios los bendiga, que tengamos paz. Este año que comienza les traiga a todos una gran prosperidad. Es una alegría poder saludarlos a todos en este tiempo de Navidad. Y desearles un feliz año nuevo. Que buen Dios les bendiga y les consiga toda la gracia que necesiten. Este 2017, que nos llene de paz. Que conozca más a Jesús. Feliz Navidad, deseo a vos y a tu herida familia. Deseo a tu corazón que todo su deseo se cumpla. Feliz término de año y un próspero año nuevo. Les desea el Padre Manuel. Muy feliz Navidad, muy feliz y bendecido 2017. Feliz año nuevo para todos y que el Señor los llene de justicia y de paz. Que el 2017 sea un año mejor que el 2016. Y desearle también a todas las personas que quieran hacer un propósito. No negociar con su paz interior y su alegría interior. Feliz año nuevo. Para que sea feliz, les aseguro que como los pastores de Belén, encuentren a Jesús. Les deseo que Dios les conceda los bienes espirituales que más necesitan. Bendiciones para todas las comunidades. Que cada uno de nosotros estén en las manos de nuestra Madre la Biblia. Que María Santísima, Nuestra Señora del Carmen, los ampare y los puentes de la Cielo. Un saludo a toda la comunidad diosesana de Feliz y Santa Navidad. Y un excelente comienzo de año 2017. En el Pueblo de Dios somos todos hermanos. Como un hermano más, les deseo una Feliz Navidad y un bendecido 2017. Querida bendiga. Amén. Esperamos que les haya gustado nuestro saludo. Es nuestra manera de despedir el año. De desearle Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo. Y sigamos caminando juntos desde nuestra diócesis de Gregorio de la Ferrería. Que Dios los bendiga mucho y Feliz 2017. Feliz 2017. No, pará, pará. Amén. Vamos. Uy, esperá. ¿Sí, emprendido? Una presentación. Te dije, no hay rebe. Estamos. No hay rebe. 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 Gracias.